San Cristóbal Amatlán, perteneciente al distrito de Miahuatlán, es considerado por la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo a datos de 2010, como un municipio con muy alto grado de marginación. Preocupados por la falta de desarrollo, habitantes decidieron unirse y en 2012 crearon la Fundación Pro Bienestar de los Pueblos Indígenas AC. Actualmente apoyan a más de 2.000 adultos y 1.500 niños de la comunidad hablante del zapoteco de Amatlán. Por lo anterior, la asociación dedicada a servir en acciones humanitarias a personas de escasos recursos ha buscado a través de diversas instancias apoyos que promuevan la economía local del sector mezcalero, cafetalero, artesanas dedicadas a la palma, panaderos tradicionales, así como la última generación de músicos de violín. El ingreso a la empresa es más fácil que forman modelos deń." cycle 2,600 studia�� mamá mañá 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 licenciatura y maestrías fuera del estado e incluso del país prueba de la capacidad de las y los habitantes de san cristóbal es jesús quien a sus cinco años ya sabe leer y escribir y esto llama a su mamá luís me metro la olla la llama es alta el oso lame sin embargo hace falta mucho por hacer por lo que el presidente de la fundación pro bienestar de los pueblos indígenas hace casimiro rey martínez santiago hizo el llamado a instancias gubernamentales y no gubernamentales a sumarse y ofrecer mejor calidad de vida a las próximas generaciones de san cristóbal amatlán para cualquier aportación pueden llamar al número cero cuarenta y cuatro nueve cincuenta y uno doscientos veintitrés veintinueve ochenta y tres o al correo electrónico fupiac arroba gmail punto com con imágenes de raymundo vázquez para corte de noticias yasmín morales